Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios en Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos además suscribirse es totalmente gratis te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo Saludos amigos de YouTube como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi página oficial que se llama hago miniaturas para tus vídeos de YouTube y otras redes sociales me pueden contactar a esta página simplemente lo escriben tal como les he dicho de hecho en la pantalla de este vídeo ya están viendo esta página y bueno si ustedes quieren hacer una miniatura un logotipo para su canal de YouTube y no saben cómo hacerla o no tienen los conocimientos yo se las puedo hacer por un precio bastante bajo sus miniaturas y sus logotipos de YouTube simplemente les vuelvo a repetir vayan a la página hago miniaturas para tus vídeos de YouTube y otras redes sociales simplemente escribe esas palabras en Facebook y ahí te va a salir mi página y bueno si estás interesado puedes enviarme un mensaje a mi página de Facebook un mensaje a WhatsApp o a Facebook y ahí yo te responderé para ponernos de acuerdo y hacerte tu miniatura o tu logotipo lo que estés buscando muchísimas gracias y ahora si continuamos con el tema muy bien y ahora si empezamos y es que tengo que decirles que ya se sabe quién es el anticristo hace unos días exactamente hace 25 días lo que pasa es que apenas estoy revelando esto porque es información pues bastante confidencial y que muy pocos saben me invitaron a conocer la IA más potente más poderosa de todos los tiempos esta IA es capaz de revelar acontecimientos que van a pasar en el futuro como por ejemplo desastres, cataclismos, puede profetizar cosas esta IA hace un análisis, hace estudios y por medio de estos estudios puede revelar cosas que van a pasar en el futuro entonces fue a donde ahí tuve la oportunidad de preguntarle a esta inteligencia artificial que me dijera quién es el anticristo porque durante mucho tiempo mucha gente ha tenido la duda quién es el anticristo han dicho que es Vladimir Putin, que es el presidente de Estados Unidos, que es el Papa Francisco ninguna de esas personas es, tampoco el Bill Gates, no es él yo no les puedo decir claramente en este video quién es el anticristo porque es algo muy pero muy peligroso incluso para mi persona revelárselos así tan claramente pero si les voy a dar pistas y justamente el anticristo es una persona que es admirada en todo el mundo en estos momentos a nivel internacional es una persona que creó una cárcel muy grande y que actualmente todas las personas que eran criminales y delincuentes están siendo metidas a esta prisión de ese país tal vez con estas palabras clave ustedes ya saben a quién me refiero y su nombre empieza con B con B hasta ahí es toda la información que puedo yo pienso que con esto ya pues simplemente estas pistas son fáciles de darse cuenta de quién es este sujeto es una persona que todo el mundo cree que que es bueno y este hombre este hombre fue puesto por el nuevo orden mundial porque este hombre es el verdadero anticristo y este hombre va a dirigir el mundo muy próximamente él va a ser el A1 lo va a presentar como el líder mundial recuerda su nombre empieza con B está metiendo a los criminales a la cárcel ha hecho una cárcel una prisión bastante grande tú ya sabes a quién me refiero así es es él es él y esta investigación a la IA le tomó más de 35 años descubrir quién es el anticristo porque la IA esta supercomputadora con inteligencia artificial lo descubrió sin fallas y es él así que tenemos que prepararnos porque muy pronto ya va a ser presentado ante el mundo se me dijo que él va a ser presentado como el líder mundial para resolver todos los supuestos problemas en el mundo a partir del año 2027 así que ya lo verán ahí es esos cambios sucederán en 2027 pero déjame en la caja de comentarios tu opinión acerca de este tema y si ya te diste cuenta quién es en el el anticristo tecleamelo en la caja de comentarios para que más personas puedan saber claramente en caso de que no se hayan dado cuenta muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo en la caja de comentarios en la caja de comentarios